hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más mi nombre es fernando alberto el día de hoy voy a tener como invitada a una muy buena amiga excelente persona y un grandioso ser humano ella es Lisette Tobar quien bueno pues nos va a compartir un poquito de su experiencia como persona con discapacidad nos va a hablar un poquito de pues de sus actividades que realiza de un programa de radio que tiene y bueno de la administración que ella lleva en un grupo de whatsapp que está enfocado a personas con discapacidad también bueno pues vamos a compartir con ella un poquito de información sobre cuáles son esos factores que la motivan a todos los días levantarse con una actitud positiva echarle ganas y pues demostrar que esto de la discapacidad no es ningún tipo de limitante que no es ningún factor que influya para el desarrollo de ciertas actividades entonces bueno pues sin más que decir les presento a Lisette Tobar o Karina Lisette Tobar Sepúlveda hola Lis buenas tardes pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en esta actividad te agradezco muchísimo hola hola Fer buenas tardes para ti para todos los que nos escuchan pues no principalmente muchas gracias a ti por por la invitación que por ahí se venía aplazando por cuestiones personales pero te agradezco mucho la la paciencia y el haberme tomado en cuenta sobre todo principalmente eso muchísimas gracias te agradezco bastante y si como bien dices no ya teníamos como que planeado hacer esta actividad sin embargo pues diferentes factores se habían interpuesto ahí para que no lo pudiéramos llevar a cabo pero pues es un verdadero gusto que el día de hoy podamos realizar esta actividad tenerte en este espacio y bueno pues que nos puedas compartir un poquito de quién es Karina Lisette quién es Karina Lisette buena pregunta pues no sé yo creo que Karina Lisette es una persona buena onda yo creo que sencilla y servicial que por las buenas y con los amigos con la familia con las seres que quiere da hasta lo imposible pero cuando alguien la decepciona yo creo que no hay vuelta atrás entonces en pocas palabras te diría eso soy muy amiguera me gusta mucho tener tener amigos me gusta mucho aquí en casa colaborar a veces y soy un poco corajuda y todo lo que tú quieras pero pero no generalmente soy creo no es porque yo lo diga creo que tengo un buen humor un buen carácter y bueno mencionábamos anteriormente lo de la discapacidad soy persona con discapacidad usual y eso me me ha ayudado mucho mi sentido del humor mi carácter un tanto alegre pero en sí pues eso es Karina una persona común y corriente con muchos defectos también con algunas virtudes pero sobre todo que cuando hace las cosas le gusta hacerlas por amor por cariño a quien a quien se las ofrece muy bien excelente bueno pues yo resaltaría más las virtudes que los pequeños defectos no creo que pues todos tenemos ciertos defectos ciertos inconvenientes que a veces pues salen por ciertas situaciones no pero en el tiempo que llevo de conocerte la verdad es que yo podría resaltar más las virtudes más pues esas cuestiones que bien mencionas y que te distinguen hemos tenido pues esa oportunidad de generar un vínculo de amistad ya hace un ratito bastantito tiempo sí y la verdad es que pues ha sido bastante grato el compartir contigo diferentes temas diferentes experiencias pues siempre es bastante bueno charlar con alguien como tú muchas gracias al contrario es por escucharme a veces porque suelo no callarme no y eso es bueno no la verdad siempre es bueno platicar con alguien que siempre está dispuesta a compartir alguien que siempre pues tiene una respuesta para algún mensaje alguna cuestión creo que eso es bastante bueno y creo que eso es lo que ha permitido que nuestra amistad siga creciendo día a día sí así es no gracias 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 al contrario a ti y bueno particularmente esta cuestión de la discapacidad Liz tú adquiriste esta discapacidad nos podrías compartir un poquito sobre esta cuestión sí bueno te cuento para para esto te cuento que yo soy soy profesionalmente soy docente soy maestra soy licenciada en educación primaria y yo trabajaba pues de esto no ejercí mi profesión durante ocho años consecutivos pero a veces uno tiene la mala costumbre por así llamarlo de enfocarse mucho en el trabajo y dejar en segundo plano todo lo que es nuestra nuestra propia persona desde el punto que lo quieras ver ¿por qué digo esto? porque yo desde que comencé a trabajar en el 2010 agosto del 2010 yo el primer día de clases todo muy bien ese mismo día en la tarde me ofrecen un contrato en la mañana tenía mi base en la tarde mi contrato y fueron 8 años que trabajé mañana y tarde entonces yo salía de mi casa a las 6.40 de la mañana llegaba a las 7 de la tarde como mínimo a veces a veces hasta las 10 u 11 cuando tenía cursos que eran muy seguido entonces por ende me mal pasaba mucho en cuestión de la alimentación de que salía súper temprano de que salía súper temprano de casa corriendo cualquier galletita cualquier jugo en alguna tienda por ahí en la escuela comes poco porque tienes que estar cuidando a los niños de una escuela a otra pues era el trasladarse y también ya no comes total que fueron 8 años en los que yo me mal pasé mucho y esto ocasionó en mi una descompensión alimenticia muy drástica que ya llega el punto de tener cetoacidosis la sangre ácida muy muy ácida estoy viva de milagro en pocas palabras yo creo que no quisieron a alguien tan gorroso ahí arriba y esto esto ocasiona que un día mi cuerpo colapse me pongo muy mal me tuvieron que internar de emergencia y todo entonces aquí entra en mí la diabetes infantil que realmente se llama diabetes tipo olada es una diabetes intermedia que fue muy drástico este este golpe de glucosa porque de muy bajo de 40 me subió a 800 y te cuento todo esto porque este pico tan drástico en mí generó varios daños en un principio en los pies lo que eran los nervios de los pies hasta casi altura de la rodilla no podía caminar bien no tenía equilibrio si tú me ponías a caminar junto a un bebé de un año el bebé me ganaba te lo prometo entonces también en mis ojos comenzó a dañar el nervio óptico y de esta forma me empezó a aumentar la presión ocular y se genera en mí el glaucoma derivado de este pico tan alto de glucosa entonces cuando a mí me detectan esto de glaucoma fue justamente un año después de haber tenido todo este colapso corporal intentaron tratar de solucionarlo, de combatirlo con láser, con inyecciones de abastilo en mis ojos, válvulas y así y la presión ocular no bajaba, mi presión ocular andaba alrededor de los 60 no recuerdo qué unidad de medida manejan pero los normales de 10 a 15 y yo la traía en 60 imagínate qué tan alto no estaba que rápidamente esto mató mi nervio óptico creo que le denominan infarto del nervio óptico o algo así entonces obviamente al estar muerto el nervio óptico es como metafóricamente decir que el cablecito que conecta el ojo al cerebro lo que hace que la imagen que entra en nuestro ojo suba hacia el cerebro pues no pasa ningún tipo de información hacia el cerebro por lo tanto pues no, ahí pierdo la vista en el 2017 enero del 2017 yo pierdo la vista en cuestión de 3 meses la verdad a mí no me dio ni tiempo de pensar o sea yo jamás en la vida pensé me voy a quedar ciego siempre me dijeron no, sí, vas a ver que con el tratamiento no vamos a llegar a ese punto pero el día que menos lo esperé ya desperté y fui completamente blanco o sea, ¿por qué no veo oscuro? veo blanco o sea, como si estuviera una luz muy fuerte y así pero de esta manera tan poco convencional, rara o así es como yo entro a esto del mundo de la discapacidad y para ser exactos en la discapacidad visual siendo ciega total ok, pues sí fue, pues creo que un cambio bastante drástico y bastante fuerte en ese momento, ¿no? porque pues de realizar tus actividades académicas laborales pues como que llegar a ese punto tan rápido creo que no es algo sencillo o bueno, no sé que me puedas compartir sí, sí es muy drástico porque primero que nada como que no te lo crees o sea, diríamos aquí en México no te cae el 20 yo en la última semana que vi de enero me despertaba y veía como un poquito más borroso y me despertaba el siguiente y más borroso y más borroso hasta que ya el día 20 de enero me despierto y pues ya no vi nada, simplemente blanco entonces sí es muy drástico porque para esto yo vi 27 años de mi vida para decir, bueno, 27 años de mi vida vi colores, figuras, formas era independiente por así decirlo a mis 27 años yo decía, yo tengo mi vida resuelta si quiero me caso, si quiero no me caso me encanta ser independiente me encanta vivir sola me encanta mi independencia mi libertad en el buen sentido de la palabra entonces de un momento a otro despertar y decir ya no puedo hacer nada de lo que me gustaba ya no puedo ir a trabajar ya no puedo seguir estudiando porque en ese tiempo yo estaba estudiando mi segunda carrera me quedé en octavo semestre de 12 se para, se paraliza el mundo o mi mundo en este caso porque es y ahora qué voy a hacer y ahora qué voy a hacer de mí o sea, yo no conocía y hasta hoy día los amigos que tengo que he hecho muy buenos amigos incluyéndote en esto de las redes sociales en ese tiempo yo no yo no conocía a nadie a nadie, ni por redes sociales ni en persona con discapacidad y mucho menos visual entonces fue como qué voy a hacer yo no conocía nada de de esto que hoy en día he aprendido y sé que sigo aprendiendo yo decía chale ya voy a tener que vender mi computadora ya no la voy a usar el teléfono cómo le voy a hacer o sea créanme que en ese momento yo dije no, o sea yo voy a pasar a ser una silla más en mi casa porque porque no creí que pudiese explotar muchas habilidades o hacer muchas cosas pero sí es un cambio muy drástico que en mi persona primero que nada fue como que aceptar o o o que me cayera esa ese 20 no ese balde agua fría de decir ok o sea no estás jugando de verdad no ves sí fue como que un poquito frustrante ese punto de de no de no asimilarlo de no me la creía yo decía no mañana me despierto y y ya todo bien pero sí fue fue un poquito difícil en ese aspecto y fue como un mes la verdad el que yo me la pasé llora y llora y llora día y noche día y noche como un mes completo en el que dije yo no o sea qué voy a hacer no no sé no sabía ni qué hasta que hubo hubo por ahí un factor en el que yo lloraba mi mamá me escuchaba y me abrazaba y lloraba conmigo y yo pensé o sea mi mamá es mi es mi pilar es mi fuerte es quien ha estado conmigo en todo el proceso ahí y no te rindas y échale ganas y esto y lo otro dije si yo si por mi culpa a ella le pasa algo yo no sé qué va a hacer de mí yo creo que el yo pensar en ella principalmente fue ese ese botoncito que hizo que mi chip se activara y dije no o sea yo no puedo estar así me cayó el 20 dije tengo que hacer algo por mí para mí yo creo que ahí fue donde donde desperté y y renazco ¿no? pero ahora en este con este tipo de de condición claro sí como dices ¿no? fue pues un momento muy drástico a lo mejor una cuestión bastante fuerte para ti porque como bien lo mencionabas 27 años de tu vida pues la vista era perfecta ¿no? podías desarrollar tus actividades eras independiente pero bueno mira al final del día lo importante es que a pesar de esta situación pues has sabido sobrellevar es importante como bien mencionas que tu mami haya sido el pilar para que tú te levantaras para que tú le echaras ganas y bueno tocando este punto en donde nos mencionas que tu mami es el pilar más fuerte para ti ¿qué otros factores son los que te motivan Liz? para que día a día sigas echándole ganas sigas con esa actitud positiva con la que yo te conozco con ese buen ánimo ese ímpetu de decir pues no me quiero quedar así ¿no? quiero lograr cosas porque independientemente a perder un sentido pues agudicé otros y tengo esa facilidad de lograr lo que yo quiero claro pues bueno como lo mencionas y como lo digo anteriormente primero que nada fue mi mamá fue ella el decir yo si a ella me le pasa algo yo no me lo perdono si ella se me derrumba ¿qué voy a hacer yo? después de eso viene este proceso de decir ok yo puedo porque una amiga hasta me quería medicar son antidepresivos yo no o sea yo creo que cuando me dijeron te voy a medicar antidepresivos yo creo que ahí me dieron en mi ego y dije no yo no necesito de medicamentos yo puedo yo sola y luego después decir ok empecé a conocer que había que podía hacer más cosas ¿no? como el usar la computadora los teléfonos con un con un lector de pantalla y cosas así dije ok yo yo no me quiero quedar en lo que estoy o sea anteriormente yo tenía una vida independiente anteriormente yo yo creía que ya tenía una vida perfecta realizada con un buen futuro en cuestión a seguir trabajando ¿no? creía que todo lo tenía en ese aspecto el decir o sea yo no me quiero quedar estancada yo no quiero ser discúlpame la palabra pero yo yo dije yo no quiero ser una persona inútil o sea yo quiero seguir realizándome como como anteriormente lo venía haciendo con el poder trabajar entonces ahorita mi motivación es esa el prepararme día a día para ser mejor que la Karina de ayer o sea bueno feliz de ayer ser mejor que Lisset de ayer Lisset de la semana pasada y el día que se me presenten las oportunidades porque así lo deseo lo decreto y lo quiero el día que se me presente de nuevo una oportunidad de decir ok aquí hay de nuevo un empleo para ti no nada más esperar a que me caigan de ser las oportunidades sino también decir mira estoy preparada sé esto 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 y esto y estoy preparada para lo que tú me ofreces capacitarme entonces yo creo que principalmente es eso volver a a ese nivel de independencia que tenía antes y volver a estar preparada a pesar de de haber adquirido una discapacidad excelente pues creo que es es importante lo que nos mencionas no tener pues esos factores que te motivan querer lograr otra vez esa independencia o ese nivel de independencia que tú tenías antes y pues como bien lo dices no estar preparados todos los días y tener una mejora continua pues que te permita en determinado momento que se presente esa actividad laboral pues desarrollarte profesionalmente y desarrollar la actividad de buena manera que no quede pues es que ya perdí la vista y pues ya no puedo hacer nada no como pasa en muchos casos de personas que pues pierden un sentido o simplemente pues nacen con la discapacidad y pues siempre ven una limitante ¿no? lo importante contigo pues es que no ves esa limitante que todos los días estás pensando en lo que quieres lograr en lo que vas a lograr y pues seguramente con esa actitud tan positiva ese buen ánimo las cosas solas van a ir llegando para ti Liz no gracias y es que por ti yo creo y te mentiría si te digo no desde el primer momento en que yo me quedo ciega pensaba de esta forma obviamente no o sea tiene uno que tener un duelo pero yo creo que la discapacidad no es una limitante sino simplemente es una nueva oportunidad de renovarte de renacer y y volver a decir ok yo puedo o sea no es una limitante al contrario creo que es un impulso así es creo que así deberíamos ver ese tipo este tipo de factores de discapacidad como bien lo mencionas no como una limitante no como un obstáculo que está en el camino sino como algo que nos va a ayudar a levantarnos algo que nos va a dar esa energía de alcanzar cada uno de esos sueños cada una de esas metas que todos los días debemos tener totalmente totalmente sí y todo está en la actitud como te digo o sea yo no me considero que hay la mejor persona la más alegre porque no también tengo mis ratitos de mal genio y lo que tú quieras pero en la actitud radica todo porque yo si algo me ayudó a no deprimirme fue eso el buen sentido del humor que me jacto de tener tal vez también a veces un humor ha sido un humor negro que me gusta también pero eso ha sido parte de levantarme y del decir estoy bien a pesar de que acabo de adquirir una discapacidad o sea la actitud principalmente la actitud porque aunque el mundo quiera venir a levantarnos y decirme Karina tú puedes salir adelante levántate tú puedes el mundo puede venir a decírmelo me puede venir a decir el mismo dios el mismo presidente o sea tú puedes pero si yo no quiero si yo no tengo esa actitud ya no voy a poder hacer nada aunque los demás me lo sí sí exacto todo es cuestión propia simplemente es que nosotros lo queramos y sobre todo que nos lo creamos que realmente creamos que somos capaces de alcanzar tales objetivos o de cumplir ciertas metas porque bueno como bien lo mencionas si la gente viene y te impulsa pero en uno no está ese deseo pues difícilmente nos podremos levantar de ese espacio en el que ya caímos inmersos sí total y pues más allá de ayudarnos pues creo que nos estamos sumergiendo más ¿no? así es Liz yo te conocí en un grupo de whatsapp de personas con discapacidad la verdad es que pues tuve ahí como que la suerte de conocerte de que nos hiciéramos pues buenos amigos a partir de este grupo pero ¿cómo llegas tú a este grupo de personas con discapacidad? y bueno al día de hoy eres administradora de este grupo ¿cómo fue todo esto? ya tengo desde julio del año pasado siendo administradora de este grupo ya casi casi un año y no me han corrido y sigo este fíjate que todo empieza porque yo comienzo a ir a clases ¿no? de braille computación y todo eso con un profe aquí en Monterrey y él me empieza a enseñar que mi teléfono podía hablar y yo ¡guau! mi teléfono habla lo voy a poder volver a usar y me comienza a enseñar con un android más o menos lo entiendo y luego me comienza a mostrar su iphone y de ahí digo yo ¡ay no! eso está súper súper padre está bien fácil yo quiero ya total cuando empiezo me compro un iphone y empiezo a manejarlo me dice te voy a meter a un grupo de tecnología que es para las personas que tienen teléfonos o equipos de Apple entonces ya me ingresa a este a este grupo y te cuento esto porque a raíz de aquí es como que alguien de ese grupo me dice ¡ay te invito a otro grupo! y ya me invitaron a otro grupo y luego de ese otro grupo ¿de qué? porque siempre he sido muy muy comadre ¿no? de hacer me gusta entre la conversación y así en los grupos ¿no? entonces te quejate invito a mi grupo y así me fueron invitando de uno a otro hasta que llegó llegó a uno de lectura de una biblioteca y porque me gusta mucho leer y encuentro por ahí a un chico que los invito a mi grupo se llama Discapacidad Sin Fronteras y yo ¡ah guau! me gustó el nombre y le escribo oye me gustaría formar parte de tu grupo ¿me puedes agregar? y me ingresa en marzo del año pasado yo ya tengo un año en este grupo entonces pues ahí comienzo a interactuar y así y a los meses me invitan a formar parte de la administración porque vieron que me llevaba como bien con la mayoría o con las personas del grupo o sea conversaba bien con ellos y así y pues de ahí me invitan y ahorita soy administradora en otro grupo también y en otro grupo me invitaron a a formar parte de un noticiero buscar noticias de México y yo narrarlas ¿qué? porque les gusta mi voz bueno lo agradecí yo no creo que esté tan sida pero gracias me invitaron y en otro también formo parte de temáticas o sea por ahí si me han invitado a cuatro a cuatro proyectos diferentes y está padre o sea me gusta yo sé que no es algo como tan tangible o así pero pues digo que padre que se fijen en uno y que vean tal vez el talento o la actitud que va teniendo teniendo uno yo soy yo soy muy cautelosa fíjate no soy como de llegar a un grupo y echar mucho relajo pero sí soy de de ser empática y de tratar de conversar con las personas y yo creo que de ahí viene porque si yo entro a un grupo no es como que yo esté todo el tiempo jijijijijaja pero no sé no soy como que muy cómo explicarlo no soy como muy muy alegre así muy extroversiva pero pues sí soy muy platicadora como te darás cuenta jijijijaja y pues eso está padre sí la verdad es que sí es bastante bueno pues que seas de esta forma ¿no? porque como bien dices pues eso ha abierto muchas puertas te ha dado la oportunidad pues no sólo de ser administrador de un grupo de formar parte de un grupo sino de estar en diferentes grupos has tenido esa oportunidad de compartir las noticias que bien nos mencionas ahorita y bueno pues creo que eso habla bastante bien de esa actitud tan positiva de esa gran persona y ese excelente ser humano que eres y bueno pues creo que eso es importante y es indispensable mantenerlo todos los días ¿no? para que pues vamos a seguir generando nuevos vínculos de amistad podamos ir creciendo pues como personas como seres humanos entonces pues es bastante valioso el que tú seas así y sobre todo el que nos puedas compartir pues esta parte de de cómo es Karina Lizette sí 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 gracias creo que a veces soy 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 tranquila ya después agarro confianza y bueno ya ya así hago un poquito más de de relajo pero sí en teoría soy creo que soy tranquila me considero tranquila no sé pero bueno sí bueno yo te conozco como una persona tranquila seria alegre y sobre todo pues siempre dispuesta a apoyar y a escuchar a las demás personas y bueno pues ese es el concepto que yo tengo de Lizette Tobar no muchas gracias muchas gracias y y créeme que que no hay necesidad de de guardar apariencias pero sí sí suelo ser así perdón y como te digo con la gente que que me da la confianza que me da el el espacio ¿no? esta pauta también para ser así con con ellos y sobre todo la gente que pues que brinda que me brinda su amistad ¿no? su amistad sincera o una buena conversación pues va a recibir lo mismo de de mi parte eso sí siempre y es como dicen ¿no? o sea pues uno con la vara que mides con la que lo miden entonces lo que brindan es lo que reciben también de mi parte así es muy bien Liz bueno pues hay otra faceta de tu vida que es sumamente interesante tienes un programa de radio los días martes así es sí sí tengo un programa de radio los martes en una estación de de Colombia no sé si la puedo mencionar claro es una perfecto la estación se llama Mi Voz FM y esta estación es de de Bogotá Colombia y vamos aquí con lo mismo de los grupos de WhatsApp o sea la importancia que he tenido en mi vida porque para mí fue un inmersarme ¿no? a este a este grupo a este mundo ¿no? de 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 la discapacidad aunque sea de forma virtual eh aquí conozco a un chico el año pasado en enero el cual se llama Fabián y él es le gusta mucho esto de la locución y todo eso trabajaba en la emisora y siempre me dijo de que vamos a hacer un programa de de radio en un grupo de WhatsApp en el que compartíamos y yo así como que ¿cómo te digo? soy tranquila y yo así como que no, no es que no me da como penita y luego pues me un día me dice ¿sabes qué, Kari? él me dice Kari ya creé mi propia emisora y quiero que formes parte de ella y yo así como que hey, tranquilo espérate y no, que sí y yo bueno pues sí teníamos nada más su programa y el mío ahorita hay otros más y tengo ya desde julio desde julio el año pasado con este programa de radio se llama Noche para Dos cabe mencionar que él es de Bogotá, Colombia por eso la emisora está pues situada acá la mayoría de sus integrantes son personas con discapacidad salvo una chica que es la novia de este compañero ella tiene ella sí es normo visual de bien más todos somos personas con discapacidad la mayoría ciegos y y créeme que ellos ellos hacen el control master ellos editan audios ellos le dan forma a la emisora entonces vemos aquí también un ejemplo de lo que hablábamos que el tener una discapacidad no es un limitante de no poder hacer las cosas porque esto principalmente lo hacemos por gusto o sea no es como que ah bueno es un empleo me pagan no 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 simplemente es gusto de hacer las cosas gusto de que alguien nos escuche gusto de llegar tal vez con un mensaje y y y ese es el motivante ¿no? de hacer ese tipo de cosas en mi caso mi programa se llama Noche para Dos porque este nombre porque bueno se tocan como temas en los que estamos hablando según estas dos personas ¿no? yo y quien me escucha los los usuarios Noche para Dos para nosotros dos para el usuario y para mí Noche para Dos porque por lo general pongo dos temas de cada artista Noche para Dos porque también pueden ser temas románticos y es mucha música romántica o sea son baladas a veces ska a veces popcito pero todo esto con letras destinadas a amor desamor entonces la temática de este programa son muchos temas tal vez como no sé si si de de forma de interés general pero si a veces con la intención de de ayudar a a que la gente aclare dudas o si alguien está pasando por determinada situación tal vez los temas que yo toco pueden pueden funcionar les pueden servir en ese momento de su vida en una ocasión un compañero que escuchó la emisora mandó un mensaje y me dice ¿sabes qué Cari? ese día hablé del amor propio me dice yo estaba pasando por una situación en mi casa el día de hoy y créeme que escuché el programa y me ayudó a sentirme mejor entonces yo creo que esa es la la satisfacción porque porque yo lo hago por gusto o sea es algo que yo quise estudiar en su momento yo quería comunicaciones me encanta la radio para mí aparte es como como un juego porque lo hago por gusto repito y y cumplo un sueño ¿no? además cumplo un sueño que siempre tuve el estudiar esto el hacer radio entonces sí a mí me me gusta mucho y y más satisfacción me da saber que la gente por ahí está escuchando así sea una persona saber que no le estamos hablando al vacío eso es súper genial así es la verdad es que sí yo he tenido la oportunidad de escucharte en la mayoría de tus programas gracias yo soy franco no en todos pero sí en la mayoría de tus programas y la verdad es que sí los temas son sumamente interesantes el tiempo se te pasa volando y ya cuando terminas te quedas así como de oye ¿cómo es que ya terminó? ¿no? estaba súper bueno el tema las rolas estaban padres entonces pues sí yo he tenido esa oportunidad de escucharte hay temas que sí han sido bastante bastante agradables sobre todo uno que tocabas en alguna ocasión y bueno compartíamos ahí un mensajito por whatsapp que era de las parejas como parentales ándale sí entonces la verdad es que ese tema se me hizo sumamente interesante no quiero decir que los demás sin embargo este tema se me hizo muy bueno porque bueno desgraciadamente pues vivimos en una sociedad donde las parejas gays pues sufren mucha discriminación ¿no? al igual que pues una persona con discapacidad en ciertos entornos entonces sí se me hizo bastante bueno esta temática y muchos temas de los que has tratado han sido bastante agradables y de hecho a veces por ejemplo ahí estuvieron varios de mis amigos dando sus opiniones entre ellos uno de mis mejores amigos que bueno él es parte de la comunidad gay y él estuvo dando ahí sus opiniones desde su perspectiva ¿no? desde cómo lo ve él siendo parte de la comunidad mis amigas cómo lo ve una siendo maestra que hay en la escuela padres de familia de este mismo de este sí o sea homoparentales ¿no? familias homoparentales otra amiga madre familia o sea cómo cómo ve ella también dan sus opiniones es muy importante a veces no solamente en este tema sino pues también ver qué qué es lo que dice la gente involucrarlos porque yo creo que eso es lo que más nutre que más nutre los programas así es sí realmente creo que eso es lo que fortalece todavía más la información que proporcionas los temas que se van abordando y sí como dices en esta cuestión de las parejas homoparentales pues es importante conocer la perspectiva de diferentes personas porque bueno eso te va dando una idea de la aceptación que puede haber para una persona gay o para una pareja que es gay sí totalmente yo no estoy en contra de este tipo de relaciones la verdad es que muchas veces las parejas gays a mi perspectiva pues son mucho mejores que una pareja entre comillas regular así es entonces créeme que no alcanzo a dimensionar por qué pues tenemos tantos prejuicios porque todavía seguimos viviendo con tantos estereotipos sobre estas personas lamentablemente somos un país muy machista entonces aquí en esto creo que radica radica todo o sea un macho no puede ver a un hombre con otro hombre y a las mujeres no sé si me explico no quiero generalizar pero realmente pues vivimos todavía en la era de las cavernas así es sí yo creo que no solo los hombres también bueno particularmente también hay mujeres muchas mujeres que tienen una ideología perdóname la palabra pero bastante burda bastante tonta de decir sabes que pues es que si yo llego a un lugar no sé a un restaurante se me ocurre y pues hay una pareja gay pues yo me levanto del restaurante y me salgo porque pues voy con mi familia voy con mis hijos y yo no quiero que ellos vean esto sin embargo pues creo que lo ideal es que desde pequeños a los niños pues se les explique que hay ciertas parejas entre de hombres con hombres o mujeres con mujeres y esto no va a generar ningún tipo de conflicto al contrario creo que con ello nosotros estamos alimentando a que se termine esta cuestión de la discriminación para estas personas y tú lo has dicho o sea yo como padre debería hacer eso y es que todo radica en la educación y la educación se da desde casa si en casa uno le inculca ciertos valores a los niños si en casa tú explicas en la calle no tendría por qué haber este tipo de situaciones o sea todo absolutamente creo que todo radica en esto en la educación y a veces dicen es que en la escuela se va a educar no es cierto en la escuela se va a adquirir conocimientos y en la casa es donde se educa así es estoy completamente de acuerdo contigo Liz sí pero muy bien Liz bueno y bueno sabemos que vivimos también en un país que está muy cerrado en cuestión a oportunidades laborales para personas con discapacidad francamente pues pocos y me incluyo hemos tenido la oportunidad de encontrar un empleo independientemente a esta cuestión de la discapacidad tú qué opinas de esta situación que vivimos yo creo que vamos a lo mismo falta educación en este caso falta educación en cuanto a la discapacidad la gente no conoce no sabe que nosotros a pesar de tener una discapacidad tenemos otras habilidades somos capaces de hacer otras tantas cosas pero por qué por lo mismo porque no están educados porque falta falta información o sea hay mucha desinformación en cuanto a esto de la discapacidad mira yo hace un mes aproximadamente te cuento que me formaron me invitaron a formar parte de un partido político entonces estando ya dentro de esta de esta planilla un día la candidata me dice no sé cómo ve usted maestra esto y mencionaba ella la palabra no sé si han visto y se dirige a mí ah perdón maestra y la otra y la otra no que fíjense que no han visto no sé qué perdón maestra y luego me dice es que se me olvida le digo no 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 o sea es que usted no tiene por qué pedir disculpas al utilizar palabras tan comunes o sea vamos otra vez con la educación con la educación y con la información o sea ellos no saben cómo dirigirse entonces ella buscaba a una persona que hiciera cargo de cierta cuestión ahí en la planilla y le digo yo le puedo ayudar con eso como capturar ciertos datos y se me queda así como que pero de qué forma y le empiezo a explicar mira es que yo se hace en la computadora voy a usar tal y tal programa y si no lo hago en la computadora lo puedo hacer aquí en el teléfono y ya le empecé a enseñar cómo hablaba le empecé a mostrar el reloj y así como que ah o sea si usted está en la oficina usted puede hacer trabajo de oficina y yo claro o sea yo ahorita tal vez apenas estoy en un nivel no tan avanzado pero yo creo que sí un poquito más de medio le digo pero si a mí un día se me da la oportunidad yo puedo hacer muchos empleos muchos trabajos que tengan que ver tal vez con la afimática ¿por qué? porque para eso nos estamos preparando y me dices que yo no sabía que eso se puede hacer con esto quiero responder a tu pregunta o sea la comunidad no está no está informada también a veces las empresas no están informados de que tenemos ciertas habilidades ciertos conocimientos y por lo mismo no dan ese tipo de empleos a veces es por eso y otras veces simplemente porque no nos creen capaz pero también porque no han visto o no saben de los alcances que podemos tener o sea aquí tiene que ver mucho la educación y la información que hay hacia hacia la comunidad porque la comunidad ve a una persona ciega y voy a utilizar una palabra que yo odio con todo mi ser ay pobrecito ay es que está cieguito estas dos cosas o sea yo no las tolero para nada y y es enfocado en lo mismo que creen que porque ya uno tiene una discapacidad ya se acabó el mundo y ya no puedes hacer nada más pero porque no conocen o sea hay mucha desinformación en eso radica también así es coincido contigo en esas palabras que mencionas que detestas francamente son palabras que al igual que tú bueno pues tu servidor detesta chócala y si como dices a lo mejor es mucha falta de educación mucha falta de cultura a lo mejor falta de abrir esas oportunidades y decir bueno pues si dentro de mi empresa yo tengo 100 vacantes voy a abrir no sé 15 vacantes para personas con alguna discapacidad y bueno les voy a dar la oportunidad de tal manera que yo vaya conociendo las capacidades y las diferentes habilidades que estas personas pueden o podemos tener entonces claro pues sí creo que necesitamos cambiar muchos aspectos culturales pues como sociedad y también fíjate que se aplaude se aplaude a quienes si abren estos espacios porque aproximadamente hace un mes a mí me llamaron yo he tomado como 15 cursos de junio a la fecha en una asociación que se llama Agora que ayuda a capacitar a personas con discapacidad visual sobre todo y ahí te piden un currículum y hacen un perfil en cuanto a tus a tu carrera a tus conocimientos a tus cursos a tus habilidades capacidades etcétera y tienen una base de datos en cuestión a una red de empleos y un día me llaman de que Lizeth pásanos tu currículum hay una vacante en Monterrey de una cadena bancaria y yo ok yo mando mi currículum y se comunican o sea para darme este empleo aquí conmigo pues yo soy pensionada yo he trabajado para gobierno federal entonces pues soy pensionada entonces me dicen sabes que todo está perfecto todo todo tu perfil tu conocimiento etcétera dice pero tenemos que revisar minuciosamente lo de tu pensión entonces bueno aquí en mi en mi caso está frenado o tal vez ya hasta ahí llegó mi proceso pero pero se le aplaude a este tipo de empresas que si tiene la la está abierto ¿no? a dar estos espacios estas oportunidades a las personas que de alguna forma lo lo podemos pues implementar lo podemos aprovechar porque también es muy difícil no hacer nada o simplemente decir ok necesito ingresos ¿cómo los voy a conseguir? así es sí la verdad es que sí es bastante gratificante que existan estas empresas que existan diferentes instituciones que bueno sí están en la disposición de abrir una vacante para una persona con algún tipo de discapacidad no solo visual sino cualquier tipo de discapacidad entonces creo que eso es bastante bueno y pues esperemos que con el tiempo se vaya adquiriendo más esa cultura de contratar personas con discapacidad la verdad es que pues igual yo como persona con discapacidad en determinado momento pues tuve así como que ciertas malas experiencias ¿no? platicando rápidamente una en alguna ocasión pues me quedé sin empleo al igual que tú no soy como que de esas personas de estar en casa sin hacer nada la verdad es que soy bastante inquieto bastante hiperactivo entonces pues me di a la tarea de salir buscar empleo llegué a una escuela de matemáticas solo daban cursos de matemáticas y me parece que historia y dije bueno pues creo que yo puedo desempeñar una vacante como docente la verdad es que la docencia es algo que me gusta sin embargo pues no es algo que ejerza pero al llegar ahí llevar mi currículum fue lo mismo o sea tienes buen perfil académico estás titulado tienes una carrera terminada tienes experiencia pero ¿cómo te contrato si eres discapacitado? ¿cómo puedes dar clases de matemáticas o clases de historia si eres discapacitado? entonces volvemos exactamente a lo mismo es lo que mencionabas no hay educación no hay cultura y pues hay muchos estereotipos y muchos prejuicios sobre la forma en la que nosotros podemos desarrollar nuestras diferentes actividades laborales en nuestro en nuestro caso fíjate Fer que es que yo lo lo hablo de mi desde mi perspectiva ¿no? desde mi punto de vista porque yo ya yo ya vi anteriormente o sea yo antes llevé una vida normovisual regular y lamentablemente cuando vemos todo se reduce a la vista todo 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 o sea tú vas por la calle y vas a cruzar la calle ves el semáforo en rojo ah ok está en rojo ya puedo pasar cruzas no te detienes a escuchar de que ok viene un carro no viene un carro puedo cruzarlo en automático ves en rojo y cruzas me explico entonces cuando cuando nosotros tenemos esta en nuestro caso que es discapacidad o limitación visual se desarrollan los demás sentidos entonces la gente lamentablemente reduce todo en nuestro caso a la vista de que ay no puede ver no lo puede hacer claro que sí o sea para todo hay formas hay métodos si no lo puedo hacer de forma regular como lo hace alguien más yo lo voy a hacer pero utilizando mis métodos y mis pues sí mis métodos mis métodos principalmente o sea yo voy a hacerla a mi manera pero igual va el mismo resultado y eso todavía es cosa que a veces la gente no termina de comprender por eso es muy importante nosotros ir educando por ahí a la gente en mi caso antes cuando no sé conocía personas yo veo mi teléfono a ver cómo le haces oye tienes Facebook y cómo le haces y a ver o sea a veces creen que son como que ay tengo superpoderes y pues no es cierto simplemente es cuestión de hacerlo de diferente forma y que dé el mismo resultado pero en un principio sí me molestaba como que ay otra vez tengo que explicarles y ahora no o sea ahora lo hago con gusto ¿por qué? porque sé que los estoy educando en cierta forma que les está quedando ese conocimiento y el día de mañana tal vez ellos puedan ver conocer a otra persona que igual es ciego pero no sabe usar nada de esto ay mira yo conocí a Lisette hace muchos años y ella hacía esto o sea esa cadenita es como una cadena de favores o una cadena de oración o sea entre más la vamos compartiendo se va expandiendo y mayor parte de la gente va teniendo el conocimiento y por lo mismo se van abriendo más oportunidades así es coincido totalmente contigo total totalmente contigo Lisette sí entonces pues no hay que no hay que como bajar la guardia ¿no? y por ahí si en nuestras manos está ahí pues también ayudando a la gente a comprender más este tipo de cosas pues hacerlo porque tal vez a nosotros no nos toque pero pues detrás vienen nuevas generaciones más personas con esta misma condición y pues tal vez para ellos puede ser un poquito más fácil el camino porque yo sé que a las personas de 40 años atrás pues tampoco fue tan fácil a lo mejor para nosotros es un poco más sencillo pero hoy en día no deja de ser un poco complicado así es y bueno Lis ya usas bastón ya te puedes desplazar tú solita fíjate que que sí un poco sí sí un poco por ejemplo precisamente ayer andaba con mi familia y ahí caminando con el bastón pero es que todavía no me aventuro a andar en la calle por mí misma yo tengo apenas cuatro años de haber perdido la vista un año atrás empezaba mi rehabilitación luego seguí la pandemia y hasta hoy en día un año y tres meses ¿no? o un año exacto sin practicar esto lo que he aprendido lo he aprendido por mi cuenta y es muy básico pero si todavía tengo ese miedo de decir yo sola me aviento a irme a la esquina o a la tienda o sea todavía no no he perdido ese cierto temor pero o sea sí sí he aprendido a utilizarlo a manipularlo de hecho tengo por ahí por ahí la intención de irme el siguiente año a estudiar a una escuela esta cuestión de la rehabilitación en este aspecto de que me gustaría poder ser totalmente independiente yo sé que si quiero lograr esa independencia que te mencionaba en un principio que anhelo volver a tener pues no no la voy a adquirir no la voy a alcanzar si no aprendo a esto a desplazarme por mí misma a perder el miedo porque principalmente es miedo o sea yo sé tengo en mi mente te lo prometo tengo me merece a mi ciudad y digo ando por aquí ando por allá me ubico muy bien pero me da miedo el lanzarme a la aventura por así decirlo todavía no pierdo ese miedo muy bien pues yo creo que poco a poco conforme vaya pasando el tiempo vayas trabajando más vayas practicando más se va a ir perdiendo ese miedo y vas a poder lograr esta cuestión francamente en ese aspecto te soy completamente honesto yo no uso el bastón la verdad pues es tal vez miedo pero no vieno a salir solo sino miedo pues al que dirán no a las burlas sé que es algo que tengo que hacer pero bueno es algo con lo que todavía no puedo pues muy en mi interior sí y sí pasa en un principio tal vez yo tardé un año y medio para para volver a ver a mis amigos a mi gente al mundo exterior o sea no en mi casa y si andaba en el centro de mi familia me quedaba en el carro nadie se daba cuenta arriba del carro de que ah no ve pero mi miedo no era la burla sino la lástima o sea yo cuando empecé a ver a mis amigos de nuevo fue y si me vas a tener lástima o sea mejor no me busques claro no me busques porque eso era mi miedo que la última vez que me vieron fue que en la fiesta viendo una final Nueva América Tigres este en la fiesta en fútbol y luego a los meses pierdo la vista una y medio después me vuelven a ver y así como que chino o sea la última vez que me vieron fue bien y en fiesta y ahorita toda ciega pero pero no después me di cuenta que que son ideas de uno porque mis amigos hasta hoy día me siguen tratando igual igual que antes o sea no ha cambiado en ningún momento el trato y eso lo agradezco totalmente porque me siento me siento regular muy bien excelente Liz bueno pues ya para concluir Liz que consejos nos puedes dar para que pues las personas que estamos en esta situación de discapacidad pues encontremos ese ese ánimo de levantarnos todos los días con una actitud positiva con esas ganas de siempre ir en busca de un sueño nuevo principalmente tener mucha fe tener mucha fe la fe es cuestión en creer fe fe en Dios o sea si lo quieres fe en ti mismo principalmente creer en ti porque yo creo que que si uno se cree las cosas lo puede lograr decía por ahí una frase que alguna vez leí o sea si a usted le preguntan cuánto es dos más dos perdón usted diga que son cinco pero dígalo dígalo créaselo o sea créaselo usted diga que son cinco créaselo y la gente le va a creer todo lo que usted diga todo lo que usted haga entonces aquí es lo mismo aún así sepamos que no es cinco o sea nosotros creérnosla o sea yo creo que es cinco yo creo que cinco y yo estoy seguro y principalmente en eso está el accionar de nosotros día a día creérnosla porque sabemos que que somos que podemos que si puedes soñar las cosas es porque las puedes lograr y principalmente y principalmente por uno mismo o sea porque a nadie le estás demostrando nada solamente solamente a uno mismo a ti mismo el que ser mejor persona ser mejor ser humano salir adelante y él también yo creo que un poquito ese ego de decir ok porque el mundo no cree nosotros como personas con discapacidad o sea si alguien que ve puede por así decirlo tener el mundo en sus manos o tratar de comerse el mundo porque yo no puedo vamos a lo mismo que les decía simplemente son las formas solamente llegar al mismo objetivo o al mismo resultado entonces yo podría decir que es eso primero que nada el creerte las cosas el saber que puedes ser mejor el salir adelante para demostrarte a ti mismo a nadie más a ti mismo ser mejor que tú mismo el día anterior y saber que si uno tiene esa fe puede lograr lo que uno quiera entonces creo que es lo único que yo les podría decir porque en mi persona pues es lo único que hay esas ganas de ser mejor de salir adelante y ser mejor tal vez que que la Karina Lizete hace cuatro años que veía y porque no puedo hacerlo ahora que esta discapacidad no es una limitante sino un impulso para lograr lo que queramos quédense con eso y que usen su discapacidad como un impulso y no como una limitante excelente muy bien Liz bueno pues tienes también una página de Facebook Liz nos puedes compartir como te encontramos en tu página de Facebook claro que si la página se llama noche para dos que es el nombre del programa noche para dos con Karina Tobar Karina con K noche para dos con Karina Tobar por ahí me pueden encontrar en Facebook síganme denle me gusta y también no sé invitarlos a que escuchen nuestros programas los martes que es mi programa noche para dos todos los martes siete y media de la tarde para el centro de México a nueve y media más o menos a nueve los jueves tenemos otra un programa mañanero que es como un tipo morning show se llama el desmadre matutino como su nombre lo dice realmente es puro desmadre estamos vacilando estamos ahí echando relajo tocando también temas divertidos los invitamos ahí todos los jueves a las nueve de la mañana igual hora del centro de México y bueno estamos ahí cocinando un nuevo programa Sandra Sandra Espitia que es una de mis compañeras del programa y su servidora que va a ser un programa de chicas nocturno entonces tenemos pensado titularlo o bueno está pensado llamarse sin anestesia entonces ya sean de imaginar temas muy tocados desde un punto de vista muy muy objetivo sin dobles matices las cosas como son entonces por ahí espérenlo también y pues la página de nuestra emisora es mi voz FM punto epici E P Y S I entonces punto com por ahí excelente Liz bueno pues voy a compartir la liga de tu página de Facebook en la descripción del video una vez que esté en el canal en YouTube claro que sí muchas gracias bueno pues agradecerte Liz por haber compartido con nosotros este espacio por compartirnos un poquito de quién es Karina Lizet cómo ha vivido su discapacidad cómo la ha ido afrontando día a día la verdad es que es bastante enriquecedor pues conocer a gente como tú gente que te motiva todos los días pues echarle ganas a gente que es ameno conocer entonces mil gracias esto es tu espacio Liz y pues muchísimas gracias por compartir con cada uno de nosotros esta información al contrario Fer te agradezco mucho como te lo mencionaba desde un principio agradezco que me hayas tomado en cuenta agradezco también la paciencia porque ya ves que veníamos aplazando esta entrevista o esta conversación más que más que entrevista esta conversación a esta charla que siempre para mí también es muy agradable conversar contigo de pronto ahí comentamos un montón de cosas cosas personales cosas de la rutina etcétera pero siempre es muy gratuito muy gratuito saber que que por ahí como lo decías hay una respuesta hay algo importante que aprender de lo que conversamos te agradezco también el el espacio el tomarme en cuenta agradezco tus videos siempre también por ahí estamos escuchando los videos agradezco también a veces los cursos que nos das porque he tenido la oportunidad de estar en tus cursos y la verdad muy enriquecedores agradezco la calidad de persona que eres entonces me quedo con eso con con ver mi amigo y con la oportunidad de estar aquí muchas gracias le hice en verdad te agradezco por tus palabras y bueno pues sabes que es recíproco sabes que igual pues te considero una gran amiga eres un excelente ser humano lo reitero y pues como dices no siempre es bueno saber que hay una respuesta a los mensajitos que nos compartimos por whatsapp a las diferentes cuestiones que a veces charlamos y pues igual me quedo con eso con esa persona a la que tuve la oportunidad de conocer si bien recuerdo ya casi un año más o menos esa persona que pues me dio la oportunidad de de ser amigos que me brindó su amistad y pues que al día de hoy siga esa amistad y pues esperemos que siga mucho tiempo más y sobre todo que siga creciendo día a día claro que sí con favor de Dios Fer y ahí disculpen que hablo tanto no te preocupes Liz bueno pues te agradezco muchísimo Liz fue un verdadero gusto ay gusto es mío Fer muchas gracias y pues aquí seguimos claro que sí mil gracias así es gracias 3 y 15 pm ok amigos bueno pues ella fue Karina Lisset Tobar Sepúlveda de Monterrey Nuevo León es una gran persona un excelente ser humano con el que pues he tenido la oportunidad de compartir diferentes cosas pues como ella bien lo mencionaba de la rutina algunas cuestiones pues personales en cuestión a esto de la discapacidad algunos otros temas francamente como lo mencionamos es una gran persona es un muy buen ser humano es pues una excelente amiga y bueno y bueno pues me quedo con eso con esa persona la que tuve la oportunidad de conocer gracias a un grupo de whatsapp el día de hoy pues le agradezco infinitamente que haya compartido con nosotros este espacio que nos haya compartido un poquito de lo que es ella de cómo ha vivido su discapacidad y bueno pues al mismo tiempo los invito para que sigamos los pasos que Lisset ha seguido que tengamos ese ímpetu ese ánimo y esas ganas de todos los días pues echarle ganas de todos los días pues tener un motivo diferente que nos impulse para lograr cada uno de esos objetivos cada una de estas cosas que nosotros pretendemos no dejemos que la discapacidad nos limite la discapacidad como bien lo decía Liss no es una limitante sino es un impulso que nos va a ayudar a nosotros lograr todo lo que nos propongamos es una cuestión que nos va a beneficiar siempre y cuando nosotros la canalicemos de manera positiva y no estemos pues renegando todos los días de ay es que soy discapacitado pues no puedo hacer esto no si nosotros lo vemos como ese impulso ese factor que nos motive aunado a otros factores motivantes como puede ser nuestra familia el hecho de querer lograr cosas importantes pues seguramente vamos a alcanzar todo lo que nosotros nos propongamos entonces bueno pues les agradezco muchísimo el haber compartido este espacio el día de hoy pues los invito para que sigan a Liss en su página de Facebook que escuchen su programa de radio los martes en punto de las 7.30 de la noche los invito para que pues nos sigan en la página de Facebook que es consultoría de negocios Relop que se sigan suscribiendo al canal que compartan nuestro contenido que activen la campana de notificaciones que nos dejen sus comentarios algún tema que desean abordemos pues con todo el gusto del mundo en la descripción del video les voy a dejar la liga para que puedan acceder a la página de Liss que compartan su contenido le den me gusta y bueno pues muchísimas gracias mi nombre Fernando Alberto nos escuchamos en el siguiente video ¡Gracias!